¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy me paso por aquí para hablaros de la nueva paleta de Mercadona. Mercadona no para de sacar cositas jugosas que nos encantan y si se refiere a paletas de sombra, ya nos gana. Así que si tenéis interés en conocer cómo he realizado este look de maquillaje, quedaros y seguid viendo este vídeo. Me vais a perdonar porque sé que teníamos una relación de vídeo ya que hice una encuesta hace unos días para ver cuáles son los que vamos a realizar a lo largo de este mes, pero es cierto que Mercadona no para de sacar cositas nuevas y si no hago el vídeo ya, esta paleta se quedaría obsoleta y pues la he comprado precisamente para enseñarosla y recrear algún maquillaje y tal. Así que es por ese motivo por el que he introducido este vídeo antes que ningún otro. Pero ya sí que sí, comenzaríamos con los vídeos que decidimos en la encuesta que os comenté. Así que sin mucha más dilación, vamos a hablar sobre la paleta nueva que ha sacado Mercadona, que es concretamente esta de aquí. Os voy a estar insertando un primer plano, ¿vale? Para que la veáis más de cerca, con más detenimiento y mucho mejor la sombra. Como veis es en color verde, un verde así bosque, un verde botella, por así decirlo. Se llama Midnight. Y bueno, pues es de plástico duro. Por atrás tenemos toda la información relativa a las sombras, a las cantidades, etc. Y por dentro no tiene espejo, como podéis ver, pero bueno, a mí personalmente eso no me importa. Y luego aquí tenemos 20 sombras, de las cuales 17, chulísimas. 17 no, 18, ¿vale? Porque son dos de ellas las que no me han terminado de convencer. Y ahora después os comentaré, ¿vale? Que son sobre todo los glitters. Simplemente porque los veo más sequitos. Y no tienen, pues, ese producto, ¿vale? Pegajosito para la hora de ponerlo, pues que se nos quede en el ojo y no se nos caiga, pues, a la zona de la ojera, etc. Es una paleta, como os decía, con 20 sombras. Tiene varios acabados, entre ellos mate, tiene satinados, metálicos. Tiene algún que otro duocromo chulísimo, concretamente dos. Yo he visto el plateado, que es así como entre verde, este de aquí, ¿vale? Entre verde y plata. No sé si en cámara lo vais a poder alcanzar a ver, pero si lo quita de la luz es verdoso. Tiene así como un halo verdoso. Y si lo dejas es plateado, vamos. Así se ve plateado, pero tiene ese toquecito. No sé si ahí vais a alcanzar a ver. Creo que sí se alcanza a ver. Pero bueno, y luego el verde, este de aquí, ahí lo veis como amarillo o dorado. ¿Vale? Este de aquí. ¿Veis? Ahí se ve dorado, pero es un verde. Es una pasada, la verdad. Voy a limpiarme. Bueno, la paleta cuesta 8 euros. Que para ser de Mercadona, pues algunas personas dirán, jolín, qué caro. Pero tengo que reconocer que, según las sombras que tiene, algunos duocromos, mate, metálica, en fin, satinada, tiene una variedad de acabados muy bonita. Y yo creo que para tener esa calidad, porque luego el polvo es súper sedosito, las mates, cremosito, las satinadas y metálicas, creo que está genial de calidad. Así que yo creo que por 8 euros, tener esta variedad de sombras, esta variedad de tonalidades y esta variedad de acabados, está súper bien. Os voy a dejar a continuación de la reseña, por así decirlo, un clip donde hemos creado este maquillaje, ¿vale? Para que lo veáis, a ver cómo se hace y tal. He utilizado, pues básicamente, la fila de verde. Y también he incluido esta sombrita de aquí, para sobre todo, pues, lagrimar, darle un toque especial, en fin. También he utilizado la mate, para iluminar un poquito aquí. Y como decía, la satinada esta de aquí, o metálica, para lagrimar también, para dar un punto de luz. Y bueno, pues, aparte de la paleta, me he comprado también dos de los lápices, de los nuevos que ha sacado, también Mercadona, que concretamente son el azul y el verde. Tengo entendido que hay un negro, un marrón, y creo que son cuatro o cinco, no recuerdo. Pero yo me he hecho con el número 04 y el 03, ¿vale? Que son el verde y el azul. Os dejo también un clip enseñando, pues, la pigmentación, haciendo swatches, etc. Y también os voy a dejar con los swatches de la paleta. Aquí tenemos, son de madera, ¿vale? También hay retráctiles, pero yo en esta ocasión he querido cogerme los de madera. No sé, me hago... No sé, me gustan más. Es cierto que los retráctiles, por ejemplo, para los labios me gustan más que los de madera, pero para los ojos prefiero los de madera. No sé por qué, quizá los veo no más cremosos, porque en verdad los retráctiles son más cremosos que los de madera, pero me manejo mejor con ellos. Así que salen a dos cincuenta o tres euros, creo recordar, y están súper bien de calidad. Pigmentan al momento, no son para nada duros. En la Waterline, por ejemplo, se deslizan súper bien. De hecho, lo vais a ver, porque me lo he aplicado también por aquí. Y genial, la verdad es que sí. Los lápices de Mercadona, tanto de ojos como de labios, funcionan súper bien. Y pues ya que os traía el look de este maquillaje en tonos verdes, pues dije, ¿por qué no usar el lápiz también en tono verde? Tiene esta esponjita en el otro extremo que nos ayuda, por si lo queremos, para, por ejemplo, difuminar un poquito el lápiz a ras de pestañas inferiores, o si queremos hacer un delineado rasgado, difuminado. En fin, tenemos muchas opciones y pues genial, la verdad. Pero, lo dicho, la paleta, que es lo que más nos conviene en este vídeo, perdonad que os he movido, yo la veo súper bien. Es la primera paleta que tengo yo de estas que vienen así, de 20 sombras, que vienen así en plástico y tal, en este formato. No me he cogido ninguna hasta el momento, porque a pesar de que me llamaba mucho la atención, no quería cogérmela así, pues, todas de buenas primeras. Y sí que es cierto que alguna que otra puntual, la nude, por ejemplo, me llamó mucho la atención, pero es cierto que tengo muchas sombras de ese estilo en otras paletas. Y también tengo paletas concretamente de tonos neutrales, naturales, y no quería tampoco, pues, cogerme más paletas de lo mismo. Así que finalmente no me hice con ninguna, pero ya viendo que hay tantos hype con las paletas de Mercadona, de este formato, que la gente dice que funcionaban súper bien, que están muy bien de calidad, es cierto que a lo mejor las primeras, pues, salían un poquito secas las sombras, o que fueran a lo mejor menos pigmentadas. Obviamente a lo mejor tenían menos calidad, porque eran las primeras que Mercadona sacaba. Y bueno, teniendo en cuenta que Mercadona no se dedica principalmente a maquillaje, sino que es de alimentación y de otras muchas cosas, pues, no sé, creo que está genial. Y, pues, por ese motivo no me había hecho anteriormente con otras paletas. Pero esta me llamó mucho la atención, los tonos, porque a pesar de que aparentemente tú ves la paleta y ves una paleta de verdes, realmente no solo tiene verdes, también tiene estas dos filas, que, bueno, esta tiene tonos a lo mejor más fríos, pero esta también tiene algunos tonos así más ponibles, y sobre todo la primera, que os la estoy enseñando al revés, la primera tiene tonos más nudes, más naturales, ¿no?, para el día a día, y creo que nos podemos hacer un sinfín de maquillajes diferentes con ellas, tanto naturales para un día a día como potentes y con una variedad de tonalidades súper chulas, que, bueno, pues genial. Si encima tiene dos glitters que podemos usar con una prebase que pongamos adicional nosotros mismos, pues estupendo. Y por 8 euros, repito, creo que está muy bien, y ya os digo que las sombras a mí me han sorprendido para bien, tanto los acabados, repito, como la cremosidad de la mayoría de las sombras. Así que, además, en el párpado se trabajan súper bien, no parchean, al menos a mí, en este caso, pues no me han parcheado, y pues nada, me encantan. Y ya no me detengo mucho más, y os dejo con el paso a paso de este maquillaje, y pues enseñándoos también cómo se aplican los lápices de ojo. Gracias. 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 Bueno, chiquis, pues este es el look totalmente terminado. Como veis, es un look verde. He decidido utilizar los tonos más potentes de la paleta. En otros vídeos más cortitos, ya para Instagram y otras redes sociales, pues haré maquillajes más cortitos, utilizando el resto de la paleta, ¿vale? Las otras filas que tenemos de tonos más neutros, por así decirlo. Así que nada, espero que os haya gustado este look que he creado con esta paleta nueva de Mercadona, la Midnight. Y bueno, pues poco más que deciros, ya os lo he dicho todo a lo largo del grueso del vídeo. Así que nada, ya solo me queda despedirme de vosotros. Hasta el próximo vídeo. Y nada, perdonadme que no haya seguido el guión de la encuesta, porque bueno, pues esto se ha venido de buena primera. Y ya sabéis que las paletas de Mercadona tienen muy poquita duración en el tiempo y suelen ir sacando rápidamente nuevas. Así que ha sido simplemente por eso el modificar un poquito lo que habíamos comentado de la encuesta. Así que sin más, muchas gracias por estar ahí. Un besazo enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!